Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy vamos a jugar el desafío de muerte súbita o Southern Death, no sé por qué me sale en inglés cuando el juego está en castellano, pero bueno, tal y como funciona este desafío es muy sencillo chicos, si perdéis una torre acaba la partida, es eso, no podéis tradear torres, entonces todo lo que sean mazos de beatdown como golems, como sabuesos, olvidados totalmente porque esos mazos dependen de que si te tiran una torre, bueno ellos te pueden hacer 3 coronas entonces tenéis que jugar mazos más o menos defensivos y que tengan una forma de hacer daño en 3 minutos porque si jugáis un mazo muy muy lento, como minero veneno por ejemplo, a lo mejor no os da tiempo a hacer todo el daño para tirar esa torre el desafío como tal es gratuito chicos y tenemos un montón de premios de oro, pues que llegamos, si no me equivoco a 50.000 o poco menos de 50.000 de oro y cuesta 100 gemas, lo que no es lo óptimo, de hecho voy a hablar de eso en un segundito pero bueno, en cuanto a mazos, vamos a usar el de ayer chicos, es un mazo que aquí arriba jugamos unas partidas, hicimos un 12-0 en desafío normal y como no tiene mega caballero, pero sobre todo es un mazo muy muy sólido aquí o sea, le doy un poco al coco que mazo podía usar, pero es que este es perfecto chicos porque en cuanto bajéis la torre a 1100, que eso no es tan difícil, pues cohete espejo y ya está entonces, cuando hay tuble de sir, el cohete gana mucho valor porque es una carta que normalmente te castigan cuando la usas, no puedes defender o lo que sea y si tú puedes hacer este combo antes de que el rival pueda llegar a tu torre ya es que es mucha ventaja, mucha mucha ventaja entonces el mazo como tal funciona muy bien y lo vamos a ver en vivo en cuanto a las gemas chicos, son 100 gemas, ya tenéis una entrada gratuita que eso está muy bien, pero si la perdéis, si no conseguís hacer mucho yo sé que no os recomiendo jugar este desafío porque qué sé yo, en cuanto a las recompensas son más o menos decentes pero son similares a un desafío normal y no sé si es una buena inversión de gemas si es que no tenéis gemas si sois gente que jugáis normalmente desafíos, gran desafío sin ningún problema pues podéis usarlo aquí, si sois gente que estáis juntando gemillas no lo gastéis en esto, ¿vale? así que vamos a empezar a jugar y el mazo como tal, ya lo hemos visto es muy sencillo de usar solo que si llevan flechas y tronco es muy complicado de ganar es un mazo con el que tenemos que... ahí estamos, saluda a Franco que nos conoce de mexicano CR vale hay que tener mucho cuidado a la hora de defender porque como nos sorprenden una vez es lo que pasa con este desafío, chicos si nos sorprenden una vez ya hemos perdido entonces lo que tenemos que intentar hacer es sorprender nosotros si se come un barril vale, pero al momento que nos echemos un barril con espejo y él no lo pueda defender es que mucha diferencia, se le ha caído ahí va, pues vaya forma de empezar vaya forma de empezar no, no, no podía de hecho, aunque no hubiese puesto los los espirros, chicos la partida se acababa ahí no, 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 no se puede cambiar mucho no se puede cambiar mucho, sinceramente una pena por Franco pero bueno, la partida fue bastante bien y lo malo es que hacer el cofre de coronas, chicos no es demasiado fácil en este desafío vamos a abrir este cofre, chicos a ver qué toca dentro posiblemente nada pero bueno, hay que intentar abrirlo bárbaros ocho lápidas no está mal, no está mal bueno, seguimos con las partidas 6-0 el mazo es el de siempre y adelante jugamos contra un jugador chino siempre compruebo el mazo que tengo, chicos es una manía porque a veces os equivocáis de mazo o os equivocáis de alguna carta y eso sobre todo me ha pasado en competitivo y pica bastante de hecho, he jugado he jugado con mazo de cementerio ciclo sin el cementerio, chicos o sea, llevaba llevaba todo pero no llevaba el cementerio entonces como que no era muy cementerio ciclo pero bueno un buen momento de usar las flechas un buen momento de poner esto aquí hay saltada torre bueno ya sabemos lo que tiene ese montapuerco va a pegar bastantes veces a ver ponemos esto aquí ojo 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 que se lo puede comer, chicos se lo puede comer defiende con veneno defiende con veneno va a poner el mago ahí está lo matamos sin problema vamos a poner esto así más que nada por si nos pone un montapuerco y vamos al ataque de nuevo, chicos ahí está nos da tiempo nos da tiempo bueno hasta cierto punto nos da tenemos cohete espejo pero la partida no está ganada tiene que morirse antes de que salte antes de que salte ayuda, ayuda, ayuda ahí está vale ok tenemos cohete espejo lo que pasa es que no hay que volverse loco ¿vale? es lo que pasa con este mazo, chicos porque claro, él no se da cuenta que eso puede o sea, que la partida puede acabar entonces hace su peca desde atrás a ver si defiendo esto o tal es que realmente no importa que lo defienda porque claro podemos hacer el doble cohete y ya está y sí mucha gente diría pues esto no es una forma digna de jugar no vayáis porque ahí no vayamos porque ahí, chicos porque si jugamos digno es que no tiene sentido esa lógica ¿vale? es un mazo que efectivamente no cruzamos mucho el puente pero no es tan fácil de defender y en general el rival es el que tiene que ajustarse a esa forma de jugar igual que contra Ballesta igual que contra Mortero igual que contra Noble hay que ajustarse a ese win condition y si no lo haces y pierdes es culpa tuya en caso de rivales debe haber sido mucho más agresivo y no poner pecas desde atrás y tal pues no sabes que te pueden hacer esto con espejo porque el espejo se ha visto dos veces así que si jugáis contra este mazo, chicos sed más agresivos cuando eche el primer cohete y le ahogáis en el exilce que tenga que poner una defensa el espejo replica la última carta, chicos lo que significa que si le forzáis a hacer no, qué malo si le forzáis a hacer algo a poner otra cosa lo que pasa es que no puede usar el segundo cohete entonces se queda con un cohete vacío y poco más entonces cuando eche el primer cohete forzar a defender si no lo conseguís hacer vamos a echar el cohete a no ser que nos la liamos vale ok, ok, ok tiene espejo o algo o sea, espejo no flechas bueno, bueno con esto limpiamos ok volvamos al barril que nos liamos nos liamos y perdemos la partida bueno, perderlo no le vamos a perder a ver uy, no sé por qué he usado el gordo el gordito no nos puede hacer falta chicos tenemos espejo cohete os recuerdo el espejo está bastante atrás vamos a echarle flechas ahí está y no le da tiempo no le da tiempo a defender así que para este desafío en particular es que veis pone cosas detrás él debe darse cuenta que no no es una forma con la que nos puede ganar tiene que atacar más arriesgado más ofensivo sobre todo cuando con una torre se acaba la partida entonces eso es fallo suyo como el de los jugadores de antes y no cometáis ese fallo chicos cuando jugáis contra un mazo que tiene ese peligro con espejo pero sin espejo aunque sea cohete normal si no le dais tiempo a llegar a ese cohete o a jugar cómodamente a echar cohetes no os va a ganar vale así que estamos en el 4-8-0 a ver si la siguiente partida nos va igual de bien porque aquí ya os digo si nos pillan mal nos tiran a la torre y no no hay segundo intento a ver si hacemos el 12 en vivo no sé si se gana un 12-0 lo importante es que hagamos el 12 chicos ok me gusta que lleves birros cuando yo tengo ojo 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 con globo no tiene sentido porque no puedes ayudar a muchas de las cosas que es el globo uy 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 el mega gordo vale no sé yo si puedo gastarme las fechas aquí sí pesado eh a ver si esto no llega no llega vale seguimos con esto a ver con qué lo va a defender no lo defiende hostia no lo recomiendo eso eh dada la situación de verdad tenemos cohetespejo pero que no sé hasta qué punto nos lo podemos gastar vamos a poner esto aquí y de paso matamos todo esto así y tenemos el espejo cohetesía chicos lo que pasa es que hay que llegar a 10 porque ya os digo nos la pueden ligar sobre todo teniendo en cuenta que tiene rabia ok 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 esto aunque llegue ya está sigo con un poco de resfriado chicos pero bueno la partida como tal si el rival tiene un planteamiento muy muy chulo de hecho yo lo he pensado a ver si puedo usar un globo con hielo o algo así podría funcionar podría funcionar bastante bien en este desafío porque el factor sorpresa se tira es una torre y el rival dice ah ya sé que tienes hielo pero es que si la partida acaba ahí pues da igual que lo sepa entonces cualquier ataque que el rival da o sea el factor sorpresa sea un muy importante como montapuerco hielo también o cementerio puede que funcione cosas de ese tipo lo que pasa es que el cementerio está un poquito peor ahora y no no tira las torres con tanta facilidad como salen dos esqueletos menos si no me equivoco vale aquí tenemos un ciclo defensivo muy malo si os fijáis solo el bolego y las flechas y tal entonces a ver si forzamos un poquito de ataque y ciclamos a ese horno y a esa pandilla ok supongo que tiene lockbait típico si tiene lockbait normal si puedo poner esto rápido el duende ahí está vamos duende vamos a echar esto aquí no le da a la princesa pero bueno es que estaba lequeando el exil y ya puestos pues no importaba tanto ok aquí tengo que tener cuidado chicos porque el ciclo es mucho mejor que yo vale entonces no hay que volverse loco a ver si con esto con los bendecicos ahí bueno da igual estamos bien estamos bien se acaba de gastar se acaba de gastar el vamos ahí ahí está no puedo ni hablar chicos que estamos aquí muy tensos eh os voy a mandar un barril lo defendemos recibiendo un poquito de daño que no importa tanto y no estamos a a cohete no estamos a cohete a ver vale se acaba de gastar la pandilla ponemos esto aquí con cuidado con cuidado llegaremos a eso chicos llegaremos a eso eh estamos ya a cohete ciclo uy casi no 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 me hagas esto eh porque te hago lo mismo y pierdes 552 551 joder un pelo de calvo no me llega eh con la fecha si que me llega obviamente porque eso está tan tenso ok un hornito aquí cohete me va a mandar con barril si pega el barril muy tarde amigo y ganamos la partida si contra lockbait normal hay que tener un poquito más de cuidado vale porque nos puede colar algún barril nosotros defendemos con flechas él tiene tronco siempre va a tener tronco para el primer barril y para el segundo puede tener la pandilla entonces hay que pillar la pandilla con las flechas como hemos hecho bien con el bolero tanqueando y así ya hemos hecho un montón de daño si no hacemos eso posiblemente perdamos así que metéis un barril o le forzáis el tronco de la forma que sea y luego tanqueáis con un bolero supongo o lo que sea más cómodo y el segundo barril con flechas para matar la pandilla porque es la única forma aparte del tronco de matar ese barril cómodamente si defiende con caballero pues le hacéis 700 de daño porque los duendes aguantan 3 golpes de torres y están con espejo así que estamos con 10-0 chicos y nos quedan 2 partidas para hacer el 12 esperemos que sean limpias y que no perdamos ninguna pero ya os digo el desafío este no perdona así que antes de empezar estaba pensando que me sorprendería que pudiese hacer el 12 sin perder ninguno tenemos un buen mazo para ello esto es lo que tenía miedo elites con furia y cosas de ese tipo ok voy a dividir esto aquí es una jugada bastante mala verdugo lo puedo pillar no no se lo voy a meter aquí no lo empujes cabrón hostia que como me la has liado amigo bolego vale esto así esto así aquí vamos gordito ahí está ok vale calmar vamos a calmarnos y no echar cohetes de ese tipo porque me voy a enfadar conmigo mismo es que no hay otra forma de defender esto que no sea cohete claro vamos a poner esto así flechas aquí esto así vale defendido bastante bien yo diría que es sobresaliente si me pones eso así chaval ya la vamos a cohete espejo con flechas vale y las flechas y ya os digo este mazo chicos es ideal para este desafío es que es muy muy bueno he estado pensando de joder mal caí de no saques dos veces el mismo mazo en dos videos seguidos pero es que es el mejor para este desafío yo intento enseñaros el mejor mazo para el desafío que salga entonces eso tenedlo muy en cuenta chicos 11-0 y si puede que no sea lo más divertido del mundo pero bueno cuando tu gala si que te diviertes el rival si que a lo mejor no se divierte tanto jugamos contra el Lion King de The Legends voy a intentar hacer ese 12-0 no me gustó no me gustó como tuve que gastarme aquí el bolego por tonto básicamente vale vamos a meter aquí un barril que lo tiene que defender lo tiene que defender ahí está a ver que más tienes ojalá no tenga flechas madre mía tío porque tienes tronco flechas es que eso me la lía de una forma que no puedo ni decir es que me la lía muchísimo vamos a meter esto así lo bueno es que también tenemos buenas flechas nosotros porque él también tiene a ver tiene que dar flechas hay que guardarse las flechas para que a su gorda chicos esta partida esta partida es complicado lo siguiente voy a meterle a un cohete y de paso hace un poquito de daño vamos a meter esto así tiene que meter las flechas ya no las mete metemos las nuestras y si no mete las flechas pierde ok uff se le acaba de petar la cabeza a mi amigo le acaba de explotar la cabeza estamos muy cerca ojo esto es bueno para él claro se acaba de gastar el tronco de una forma muy estúpida vale metemos esto así las flechas efectivamente estamos ya a doble cohete no tiene ni tronco ni flechas ok no se si ponerme doble cohete si el bolega este va a aguantar todo lo que tengan que aguantar flechas defensivas cohete volando y segundo cohete también volando hemos jugado bastante bien rival porque nos llevaba un counter de los que ya no quedan nos llevaba un counter de los que ya no quedan aun así chicos podemos ganar la partida hacemos el 12-0 respiramos un poquito más hondo porque efectivamente esto chicos una fotito para el twitter ahí está ahí está recogemos el oro y en cuanto a cartas si no me equivoco esas son la mitad de lo normal 550 así que en general el desafío chicos ya os digo que no vale tantísimo la pena pero bueno si es gratis es que es una entrada gratuita obviamente la gratuita la podéis jugar después si que no recomendaría gastaros muchas gemas en esta comparada con otros desafíos no es tan bueno vale y clon en todos lados así que en este mazo nos toca solo clon como épica el cofre ha sido bastante malo como podéis ver la tasa de ingreso son 100 gemas así que chicos si os ha gustado el vídeo no os olvidéis darle a like y darle a suscribir a mi canal ya que tengo un montón de contenido ya sea de desafíos de mazos o de cualquier cosilla aquí así que pasados por los demás vídeos a ver si os gustan y también chicos estoy en twitter instagram nos estamos acercando a los 200.000 suscriptores con lo cual voy a hacer un especial de nuevo respondiendo preguntas de vosotros eso lo vamos a hacer un poquito más adelante en los siguientes vídeos muchísimas gracias chicos por ver este y nos vemos en el siguiente chao 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 Gracias por ver el video.